Bien, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a esta nueva reunión del curso de la jerarquía, ángeles solares y la humanidad. Se trata de estudiar semanalmente el libro de Vicente Betán Anglada, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Empezamos hace unos cuantos veranos y solamente lo hacemos durante los meses de julio y septiembre. Estamos en la sesión número 29 y hoy es martes 13 de septiembre del 2022. Aquí finalizamos la sesión número 28. Cada uno de ustedes recordará, dice Vicente, en su debido tiempo el origen kármico de muchas vinculaciones que ahora les parecen extrañas y hasta contradictorias por la tremenda confusión del mundo astral que nos envuelve. Pero llegará un momento cuando en la vida de cada cual, en que serán conscientes del valor de los hechos kármicos que se producen y que del hecho mismo de haber establecido contacto con el maestro y con los compañeros de grupo en la rama, nos habla de una ley que se cumple en el tiempo y aún a pesar del tiempo. Cada uno de ustedes recordará, en su debido tiempo, el origen kármico de muchas vinculaciones que ahora les parecen extrañas y hasta contradictorias por la tremenda confusión del mundo astral que nos envuelve. Pero llegará un momento, cumbre, en la vida de cada cual, en que serán conscientes del valor de los hechos kármicos que se producen y de que el hecho mismo de haber establecido contacto con el maestro y con los compañeros de grupo en la rama nos habla de una ley que se cumple en tiempo y aún a pesar del tiempo. Pueden variar los marcos, las épocas y las situaciones, pero llegará una vida en la que el maestro aparecerá claro y radiante a nuestra vida y desde entonces empezará a alborear para cada uno de nosotros el destino de una vida superior en la que karma y sus leyes adoptarán un significado mucho más profundo y mucho más espiritual o impersonal que hasta aquí lo hemos venido considerando. Pueden variar los marcos, las épocas y las situaciones, pero llegará una vida en la que el maestro aparecerá claro y radiante a nuestra vista y desde entonces empezará a alborear para cada uno de nosotros el destino de una vida superior en la que karma y sus leyes adoptarán un significado mucho más profundo y mucho más espiritual o impersonal que hasta aquí lo hemos venido considerando. Recuerdo sin confusión alguna que el karma que me une a mi maestro y a R, mi gran amigo hindú, nació precisamente antes que la Lemuria viniese a la existencia. Les estoy hablando no de miles sino de millones de años, pero les digo también que el tiempo no tiene importancia alguna cuando se analiza la acción de los distintos acontecimientos con una visión orientada hacia la gran memoria cósmica o archivos acásicos a los que se refieren los tratados esotéricos conocidos por muchos de ustedes. Recuerdo sin confusión alguna que el karma que me une a mi maestro y a R, mi gran amigo hindú, nació precisamente antes de que Lemuria viniese a la existencia. Les estoy hablando pues no de miles sino de millones de años, pero también les digo que el tiempo no tiene importancia alguna cuando se analiza la acción de los distintos acontecimientos con una visión orientada hacia la gran memoria cósmica o archivos acásicos a los que se refieren los tratados esotéricos conocidos por muchos de ustedes. Utilizando la antakarana, este hilo sutilísimo de luz creado entre la conciencia inferior y la superior o causal, los acontecimientos pasados o futuros adquieren una proyección mágica o simultánea en esta síntesis del tiempo que llamamos ahora y que es realmente de orden eterno. Utilizando la antakarana, este hilo sutilísimo de luz creado entre la conciencia inferior y la superior o causal, los acontecimientos pasados o futuros adquieren una proyección mágica o simultánea en esta síntesis del tiempo que llamamos ahora y que es realmente de orden eterno. Cada vez que escribo, persiguiendo una meta definida como la que tiene hoy por objeto de hablar sobre el karma, adopto conscientemente este género o tipo de percepción. Así se clarifican para mí tanto el pasado como el futuro y puedo entresacar de esta memoria viviente de la naturaleza cuanto preciso para la clarificación de mis ideas. Cada vez que escribo, persiguiendo una meta definida como la que tiene hoy por objeto de hablar sobre el karma, adopto de forma consciente este género o tipo de percepción. Así se clarifican para mí tanto el pasado como el futuro y puedo entresacar de esta memoria viviente de la naturaleza cuanto preciso para la clarificación de mis ideas. Pero no me entretengo en el recreo de los recuerdos que ha sido el pecado y el castigo de muchos impacientes investigadores, sino que cierro voluntariamente mi percepción akásica una vez finalizado el registro de hechos. Por ello insisto en que una vida esotérica es de orden tan puro e impersonal aunque nos movamos en las limitaciones y estrecheces de la vida organizada de nuestra personalidad en los tres mundos, con sus veleidades y caprichos, esperanzas y temores, que es muy fácil mancillarla aun cuando nos creamos hombres espirituales y hablemos constantemente de los maestros y de la jerarquía. Por ello insisto en que una vida esotérica es de orden tan puro e impersonal aunque nos movamos en las limitaciones y estrecheces de la vida organizada de nuestra personalidad en los tres mundos, con sus veleidades y caprichos, esperanzas y temores, que es muy fácil mancillarla aun cuando nos creamos hombres espirituales y hablemos constantemente de los maestros y de la jerarquía. Analizando la vida desde el punto central de observación del eterno ahora, que es una síntesis de observación, pudimos seguir en determinada fase de nuestra enseñanza rámica el destino kármico de dos vidas humanas, una de ellas actualmente en el de Bachán, qué curioso, otra coincidencia, y la otra en encarnación física. Pudimos seguir su rastro desde sus inicios en una fase de vida lunar y utilizando cuerpos animales. Me sorprendió mucho que el karma pudiera iniciarse en unas vidas carentes, al parecer, de conciencia, como en el caso de dos animales, muy parecidos a nuestros perros, aunque distintos en otros aspectos. El hecho de su forma no tiene mucha importancia en el desarrollo de los hechos que intento narrar, pero inicialmente me pareció insólito que unificar karma con inconsciencia, pero el maestro me ilustró sobre este punto diciéndonos que inconsciencia es sólo una fase de conciencia y que el karma de Dios, como centro y vida del universo, lo preside y ordena todo. Por una extraña circunstancia, aquellos dos animales poseían determinados gustos o aficiones dentro del circo no se pasa de su alma grupal, que pudimos observar en muy dilatadas proporciones. La afinidad se debía, según dijo el maestro, a ciertas condiciones cuyo origen se hallaba encerrado en la propia alma grupal. De la misma manera que ciertas afinidades químicas producen relaciones de simpatía o de antipatía entre dos células de un mismo cuerpo. Por una extraña circunstancia, aquellos dos animales poseían determinados gustos o aficiones dentro del circo no se pasa de su alma grupal, que pudimos observar en muy dilatadas proporciones. La afinidad se debía, según dijo el maestro, a ciertas condiciones cuyo origen se hallaba encerrado en la propia alma grupal, de la misma manera que ciertas afinidades químicas producen relaciones de simpatía o de antipatía entre los células de un mismo cuerpo. Venga, vienen las preguntas, viene todo eso, tenéis el micrófono abierto, así que hablad. ¿Qué no hablamos? Esto último que ha dicho del karma inconsciente, pero que también es karma. Claro. Y que el lobo... Es que es un estado de conciencia. Tú piensa que en ese momento no estaban individualizados estos seres, fue una fase de la cadena lunar. Esos seres se conocen. Y ahora veremos lo que acontece. Uno de los dos estaba encarnado y el otro todavía estaba en el de Bachán, si no recuerdo mal la historia. Sí, explica una serie de historias ahí. Y luego explica también el de otra que quiso ser monja, más adelante, pero en el fondo lo que quería era haber sido madre. Tener un montón de hijos. Y mira por dónde se metió monja. Bueno. Llegó uno aquí abajo y se lía. Se confió el papel. Mira, cogió el que le tocaba a otro. Es una última cosa. Cuando habla del maestro que conoció... Sí, el suyo, su maestro, su maestro. Sí, sí. Es un periodo de tiempo que probablemente... Yo creo que él venía de la cadena lunar. Él no se indignó de irse aquí. Porque si es antes... Seguramente que no era un maestro entonces. No, 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 era un... Pero ya tenían una afinidad, digamos. A ver, mira, él se conoce, si no recuerdo mal el relato en otros libros, habla de una zona de Siberia que era como una selva, palmeras y no sé cuántas cosas más, de Siberia. Él dice antes de la época lemuriana. A ver, Lemuria, la llegada de los ángeles solares nos hace 18 millones de años. Según el tibetano, en la astrología esotérica son 22 millones 200 y pico mil años. Tanto da 4 millones arriba que abajo, tanto da el tema. Entonces, antes de ese proceso, ellos dos establecen contacto. ¿Ves a saber el tiempo que hace que nos conocemos algunos del grupo? Ya, claro. Por lo que he visto en el texto de la marinera. De la marinera, exactamente. De la marinera. Y las demás, ¿qué? Jesús, karma es ley de vinculación. Podríamos decir así también, ¿verdad? Claro, es una forma de entenderlo, justa retribución. Entonces, aquí estaba hablando de que hay una afinidad en un momento... Pero una cosa, una cosa, Gloria. ¿Tu karma la asocias a castigo? Quítate esa idea. Sí, me la quito. Pues quítatela. Correcto. Porque eso es propio de sexto rayo. Y no es así. Sí. No, no, no. Estamos hablando de vinculación. Pero quiero decir que entonces, esta ley hace que en el momento que se crea un vínculo entre dos... No, se activa vida tras vida. En los dos sentidos. En los dos sentidos. En el positivo y en el que no nos gusta. En el positivo hace que alguien, un alma con la cual entraste en contacto hace, lo mejor, millones de años, en esta te aparezca o dentro de tu esfera familiar, de amistades, de actividades y hay algo, hay algo que traspasa la razón. Yo me he dado cuenta con compañeros y compañeras del camino que hay algo, aparte de lo que entendemos de personalidad, que nos une. Un vínculo interno. Podrán pasar meses o años que no nos vemos, pero estamos ahí. Eso es fruto del karma. Pero, ¿entendido? Le ponemos el nombre de calificativo negativo, pero no es así. No. Si te pasan cosas positivas, no le llamarás karma, ¿verdad? No, es que yo me lo merecía, ¿no? Si le pasan a otro negativa, es que se lo merece. No, no va por ahí. Sí, bueno, yo creo que ya está un poco trascendido eso, ¿eh? Esa idea. Esa idea. Sí, claro. Pero, claro, la idea del karma es que es tan amplia, tan amplia. Esa es una cosa que hizo que estas dos entidades que eran animales, seguramente que empezaron con un tipo de animal poco evolucionado hasta que llegaron a uno que se parece a los perros, pero que no lo era. Y seguramente que tuvo que era, entendemos que de orden mamíferos, pero habla de la cadena lunar, no habla de aquí. No habla de esta, que sí que forma parte de la conciencia del logos planetario, pero no es de la etapa terrestre. Claro, es que en el fondo lo que está hablando, está hablando de algo muy importante y seguramente que está disimulando algún contacto con el maestro utilizando un relato literario. No sé, no sé si lo veis así o no, que puede que no nos diga la verdad tal cual, no que nos mienta, no, sino que lo disfrace de relato literario. A veces utiliza eso, se explica una historieta pero se está hablando de lo mismo. ¿Me explico? Silencio, mal asunto. Yo creía que el karma empezaba con la individualización. Sí, por eso te está diciendo que se individualizó antes. Claro. Él te está diciendo con ese relato, relacionado también el suyo con esas dos entidades del régimen animal que vienen de la cadena lunar, te está diciendo que él, él se individualizó en la cadena lunar. ¿Lo vemos o no lo vemos? Bueno, porque lo dice... No, no. Es que hay que tener en cuenta que el relato, el relato, se construye, se pueden decir las cosas al pie de la letra, con lo cual no se hace nada a favor de que la gente piense un poquito. La gente se tragan, se tragan por televisión, que han visto un terremoto y ya están, han visto el terremoto y las casas se caían, pero no se ve que a lo mejor no ha sido un terremoto natural, ha sido provocado por una explosión, etcétera, etcétera. Pero eso no interesa. Lo que interesaba era el efecto final. Y hay gente que no quiere saber nada de las causas porque seguramente que si tuviéramos la potestad de tirar del hilo de lo que nos acontece en el día a día nos horrorizaríamos. De las cosas que hemos hecho mal, intencionadamente mal y por lo tanto hemos tenido que pagar que... Pues no diría el peaje. El peaje, el karma lo que hace es recordarnos lo que hemos hecho antes, en un sentido y en otro. ¿Me explico? Si la vida nos va encarrilada en todos los sentidos, no nos lo creamos del todo. Y si la vida nos va a trancas y a barrancas, no nos creamos que nos han echado una maldición. Es que no tenemos otra opción de evolucionar nosotros. Lo vemos. Es un tema como el del alma. Cabe de todo y da muchísimo miedo tocarlo. Venga, más cosas. Estáis calladas, ¿eh? Mal asunto. Venga, pasa el tiempo. Venga. ¿Nadie habla nada? No, es que yo también pensaba lo mismo. Bueno, el karma es cuando ya estás individualizado. El karma, entendámoslo, es la propia actividad de la mente divina. ¿Interactuando con qué? Pues con unos elementos que todavía no tienen el suficiente grado de refinamiento. Si hay una parte que es netamente un karma de los dioses, de los logos, porque han cogido una parte, una parte del universo o del cosmos para evolucionar, ese karma es de ellos. Pero, ¿qué pasa? Que si es de ellos, eso, por evolución, se va a transmitir a quién? A sus hijos. ¿Algo más? Venga, venga. Que os quedéis calladas, ¿eh? Con el tema del karma, madre mía. Cuando habla de que hay relaciones de simpatía o de antipatía entre dos células de un mismo cuerpo, ¿podríamos entender que cuando hay una relación de antipatía fuera origen de enfermedades? Es que, a ver, es que el odio, el odio te une más, dicen, que el amor. A ver, imaginaos por un momento, a ver, ¿sabéis esta planta que hay en el campo? Si habéis ido, por ejemplo, yo me acuerdo de pequeño que se me enganchaban las bolas, las bolitas esas de pincho, las semillas en los calcetines. La verdad era un engorro eso. Esa planta que existe en el campo, no sé qué nombre tiene, que tú pasas y te llevas las semillas enganchadas en la ropa, ¿no? Pues el karma es lo mismo. Hay una afinidad y se te engancha. Y el hecho de conocer a alguien, hay que decir una cosa, grandes amistades y grandes odios de esta vida tienen un origen karmático, es decir, un origen lejanísimo. Se generó una causa y hasta ahora. Esas manías que se le tienen a algunas personas y a otras no, viene de ahí. De vidas pasadas. No hemos sido tan buenos, ¿eh? Y claro, le podemos llamar karma si dura toda la encarnación, si no, no lo es. ¿Cómo sabemos si una cosa es karmática? A ver, hay gente que, por ejemplo, habla de que los matrimonios llevan mal, las mujeres echan la culpa al hombre y el hombre a la mujer. Si te has casado dos veces o has tenido dos parejas o tres y con las tres sacas la misma conclusión de que ella es esto o él es aquello, el problema, prueba a buscar una cuarta. Pues solamente tendrás el mismo problema. El problema no es del otro, es tuyo. Eso es como dice, tengo un karma tremendo. Cambias de trabajo, cambias de ambiente y no te pasa nada de eso. ¿Dónde estaba el problema? No, no había tal karma. Llamamos karma cosas que a veces nos pasan por ser idiotas. Yo sé que hay un libro por ahí que dice, no llames karma a lo que te pasa por ser otra cosa, ¿no? Gilipollas, concretamente, el título del libro. Pero tengamos en cuenta que la falta de atención nos hace cometer errores. Pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que debemos estar atentos en el día a día después de haber tenido muchísimos fregados y muchísimos palos en la vida? Muchos. ¿Algo más? ¿No? Oye, estáis calladísimas, oye. Oye, ya que yo preguntan, los planetas entre sí también tienen una vinculación kármica y las estrellas, y las estrellas, y las estrellas. Nosotros hay una, la de, no sé cómo se llama, recuerdo aquella estrella, que es la antítesis del logo solar, del nuestro sistema. Pero es que es una contraprestación de servicios, como aquel que dice. Nosotros brillamos por un lado y el otro lo brillamos por otro. Y los logos entre sí también se llevan mejor y peor, ¿o qué? Se funcionan por línea de rayo. Ah, bueno. Por lo tanto, los rayos pares son diferentes de los rayos impares. Es que no es lo mismo un ashram de segundo rayo, de un rayo par, que hay un ambiente coloquial, alegre, suelo decía Vicente. Es decir, de diálogo, hombre, que bien habrá, bueno, cosas de estas. Que luego un ashram de otra de un rayo impar, donde ¿qué impera? Pues el aspecto práctico de la vida. Y son más secos. No es lo mismo una reunión entre, por ejemplo, el de una gran empresa, el personal de oficina de la planta primera, que los ejecutivos que están en la última al lado del jefe, no del dueño del jefe. Claro, el ambiente seco de arriba no corresponde al de abajo. De todas maneras, la palabra karma, es que la hemos metido ahí. Es que tiene una connotación peyorativa, connotación peyorativa. Es como decir, claro, has nacido en Oriente por karma. Evidentemente, yo he nacido en la península ibérica, en Andalucía, por una cuestión karmática. Mira, así de claro. Además, hay que decir que yo lo escogí. Cada uno hemos escogido cómo vamos a volver a la Tierra. Y mira, un día os dije, la semana pasada, que llegará el día en que vamos a recordar bien el día que firmamos. Que eso es muy divertido. El día que firmamos todas las cláusulas. No, todas no. Firmamos para la siguiente. Imagínate que estás en un despacho, hay unos testigos y tú firmas, tú firmas. Yo entendí que por el color de la tinta había una línea de segundo rayo muy clara. Y ahí estaba escrito en un cuaderno. Además, pues os he dicho muchas veces que internamente se nos trata como una tabla de Excel. Y lo que yo me encontré en su momento, de esto hace tiempo, era un cuaderno de esos que son de aquellos que teníamos antes para marcar la letra y no equivocarnos en la plana de cuadritos. ¿Se acuerdan de aquellos cuadritos que había? Pues una cosa, sí. En cada celda hay una parte a desarrollar. Somos una fórmula matemática, vaya. No hay otra historia. Ahí está apuntado todo. El día que tú firmas de una forma simbólica para hacerte ver que habías aceptado esta encarnación. ¿Cómo la querías? Bueno, ¿cómo la querías? Teniendo en cuenta que había que cumplir los objetivos. Es decir, hay que cumplir estos objetivos. Hay este karma que tú en ese momento te lo explican, que no te acordarás, y escoges todo el proceso. ¿Dónde voy a nacer? Lo que me voy a encontrar, genéricamente hablando. Hay un margen que puede variar. ¿Y cómo me voy a ir especialmente? ¿Cómo ya queda me voy a ir? Se escoge el medio ambiente también. Se escoge todo. Por eso hay un... Claro, ¿qué pasa? Que se firma, pero cuando desplegamos el papel hay una cuantía de cláusulas debajo de puntos. Sí, por eso mucha gente dice, ay, yo esto no, estoy segura de que no lo firmé. Sí, sí. Sí, seguro que sí. Y luego, claro, llegas a cierta edad en que todo lo ves más o menos claro y dices, pero vamos a ver, yo he llegado aquí, pero ¿qué tendré? Porque no vi la parte debajo de la firma. Creo que había mucha cosa escrita, pero yo no. Yo firmé en el medio, poco menos. ¿Pero qué habrá debajo? Y al final dices, pero ¿será posible? Que no lo sé. ¿Qué te recomiendan internamente? Que no te preocupes. Que ocúpate de estar atento en el día a día. Lo demás, tú no te preocupes. Que aunque tengas que ir a parar al infierno, si te corresponde, si lo has escogido como prueba, vas a ir al infierno. Pero si estás atento, ese infierno no va a ser tan negativo. Pero si controláramos nuestro vehículo emocional, por ejemplo, y no estuviéramos dándole vueltas a los deseos, la vida nos sería infinitamente más llevadera. Mucho más llevadera. Y además es que esto, por poca experiencia que tengas, ya se ve. Un tema que hay que tenerlo muy en cuenta y que hay que ponderarlo bien. Nosotros nos desarrollamos a través de la conciencia de grupo. Pero hay una cosa que olvidamos. Nos debemos de construir en las primeras etapas los cimientos a través de nuestra conciencia individual. Aquel que no lo hace, en grupo no funciona. Porque espera que los demás le hagan la cama. Es decir, eso lo hagan todo. Son estas personas que hemos conocido en los grupos. Dímelo, dámelo y házmelo. Y no se esfuerzan para nada. A ver, si tú no construyes la armazón, los cimientos de tu vida tú mismo, no esperes que en grupo te lo vayan a hacer. Porque te van a echar fuera. No vas a entender lo que significa el grupo. Y de esta gente hay mucha. Los grupos hemos visto de todo. Con amigos de la India venía gente que... Acordaos, gente con mucha luz y gente que no sabía lo que era la luz. Porque conscientemente tampoco se sabía lo que era un grupo. Quizá internamente tengas alguna idea, pero conscientemente la mayoría de la gente... Una de las cosas que te enseña el trabajo esotérico, la meditación diaria, por muy mal que se haga la meditación diaria, no deja de ser una atención prolongada. Por muy mal que lo hagamos, nos enseña por dónde debemos ir y por dónde no debemos ir. Yo no digo más. Le digo que la gente que tiene experiencia en la meditación acepta la vida como le viene. Puedes ponderar un punto u otro, pero resistirte a lo que te está pasando o perder los papeles cada día porque a nivel mundial está crisis, está crisis. No podemos incidir en el nivel mundial. Y luego la gente espera que los demás den el paso adelante. Puedes ponderar un punto u otro, ya está, cambia. Es como el que se queja de que el autobús llega tarde, pues coge y hace una reclamación. No sirve para nada, pues no te quejes entonces. Lo vemos. Por eso hay que estar siempre aquietado y sobre todo centrado en lo que hacemos. Si lo hacemos, si que trabajamos así, no tendremos reacciones en contra de nada. Todo nos parecerá natural. De acuerdo que hay que tener unas tragaderas muy grandes para ver que este mundo que está enfermo tiene una razón de ser. La tiene, la tiene, pero se nos escapa. De todas formas, digo una cosa, no es lo mismo este momento que el que vivieron nuestros padres y abuelos en una posguerra o lo que pasó en Europa que fueron bombardeadas grandísimas ciudades y la gente creció de las propias cenizas. Ahora nos damos cierta importancia porque tenemos muchos objetos materiales. Pues imaginemos una vida en la que no hay nada de eso. Ni testadora, ni teléfono móvil, ni tablet, ni ordenador de sobremesa, ni portátil, ni no sé qué y no sé cuántas cosas más. Ni cafetera, ni microondas, ni nada. ¿Podríamos vivir sin todo eso? Jesús, como no lo conocíamos, podíamos vivir perfectamente. Vale, pero ¿cómo vivía la gente de nuestros antepasados? Tenían una radio, claro que la tenían, y era una cosa que era de ojolto, de culto. Pero yo creo que, fíjate, no sé, pienso que la gente, como no conocía esas cosas, vivía feliz. Y en el fondo, en el fondo, había más valores y más cosas que hay ahora. Había más humanidad, quieres decir. Pues claro, es decir, que en el fondo creo que eran más felices los de antes que los de ahora. Yo me acuerdo, yo llegué con ocho años a Cataluña, me acuerdo en algunas calles, en algunas calles, la Rebella de San Juan, por ejemplo. Incluso se hacía hasta la Rebella de San Jaume. La de San Pedro, la de San Pera, se hacía en las tres, prácticamente, bueno, ha venido la pandemia para desbaratar muchísimas cosas. Seguramente, yo os lo dije, que era un karma de la Tierra, uno es de la raza humana en concreto y que se extiende más allá de todo eso. Y ha venido para ponernos las pilas, y creo que a las pilas a la gente que esté despierta. La gente que está despierta puede aprender algo, o podemos aprender algo si nos incluimos entre la gente despierta. De todas formas, negando los problemas, no vamos a ninguna parte. Y echando la culpa a la parte oscura, menos todavía. Porque a veces no nos damos cuenta que nuestra forma de pensar también alimenta la parte oscura. Mira, cada vez que hay una medida política y al pueblo no le gusta, hay una tendencia innata a criticar a ese gobierno, a ese parlamento, a ese presidente de gobierno. Ese odio que le lanzamos al primer ministro o al jefe del Estado, la parte oscura a los magos negros, que los hay en todas partes, la absorbe. Y con eso nos torturan. ¿De qué manera? Generándonos desequilibrios emocionales, por decirlo de una manera muy fina. ¡Qué silencio, madre mía! No habláis nada, ¿eh? Oye, ¿pasó un ángel, os quedasteis mudas o qué pasa? Yo lo que quería decir es que tú has dicho que nuestros padres lo pasaron mucho peor. Pues yo creo que el momento de ahora es muchísimo peor que las guerras mundiales, fíjate. ¿Tú crees que es peor? No. Muchísimo. Está la humanidad en peligro. En peligro. Siempre lo ha estado. Siempre. Desde que se descubrió aquella reacción nuclear, hemos estado... De hecho, la historia del mundo no se conoce al detalle, pero hemos estado varias veces, y eso se sabe porque cada vez salen más documentos secretos, de haber desencadenado una guerra atómica en Europa. Bueno, pero no ha pasado. Bueno, no ha pasado, pero el peligro está ahí. El peligro no es... Escucha, el peligro hoy no es apretar el botón, ¿eh? Eso que se dice con Rusia. El peligro hoy no está en la energía nuclear, ¿no? No, el peligro es que las instalaciones de los años 60, donde están guardados los misiles, algunas están totalmente obsoletas, y en cualquier momento puede pasar algo, a nivel informático, que se produzca una hecatombe. Bueno... Ya no será una bomba contra otro país, sino que te explote en tu propio país. Pues mira, a lo mejor sería mejor que lo que está ahora... Mira, tú dices que es peor, ¿sabes por qué? Escúchame, porque te estás conectada a los medios de comunicación, sobre todo a la televisión. ¿Yo? Mira, de hace dos años, dos novelas turcas. Escúchame, escúchame. Y no veo nada de la tele. Escúchame, la información no se da para tranquilizar a la gente, se da para confundirla. Es que yo no veo la tele ni la radio, no la escucho. Sí, pero ves las telenovelas, a ver, no te das cuenta, no te das cuenta que en el éter que te circunda están esas energías, porque si tú no lo ves, lo ven tus vecinos y te transmiten, ¿qué? La inestabilidad emocional que tienen. Es que solo hay que ver lo que está pasando para tener inestabilidad emocional. No es así, no es así, no es así. Lo que está pasando no es peor. ¿Qué va? Es lo mismo siempre. Yo lo veo mucho peor que todo lo que ha pasado. No, porque la gente... Es que tú te estás tragando todos los días todo eso que está por internet, que venga, 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 venga. Y no sabemos eso ni de dónde viene. No sabemos qué nos está guiando. Pues de la parte oscura, y además, mirad, las informaciones negativas que circulan por la red, lo que ya se sabe, incluso se ha señalado a quiénes son, son miembros de los servicios secretos de diferentes países que lo están haciendo. Aquí en España hay unos que son del CSIC que se dedican ni más ni menos a hacer estas cosas. Y claro, tienen un poder increíble. Y como es una noticia, además, la gente se queda con la cantidad de likes o de seguidores. La gente se cree que eso es verídico, no lo es. No lo es. Venga, ¿alguna cosita más? Estáis muy calladas hoy, eh. Venga, continuamos. Dice, pero lo más importante del hecho era su expresión exterior, sus impulsos de reunirse, de estar juntos, prestar en compañía, pastar en compañía y de ayudarse mutuamente ante cualquier tipo de agresividad del exterior provocada por otros animales de la misma especie o de otras especies distintas. Fijaos dónde comienza la relación karmática de estos animales. Le gustaba estar juntos. Yo he visto perros que le gustan estar juntos y otros que no se aguantan. Y quien dice perros, dice gallinas, dice cualquier tipo de animales. ¿La habréis visto también? Pues fijaos dónde nace esto. Dice, lo que nos interesaba era ese vínculo existente de simpatía que parecía emanar de una fuente original común. Vamos a ver qué dice. No pretendo ni puedo permitirme el lujo de explicarles detalladamente todas las incidencias kármicas de estas dos existencias afines que pudimos observar, siempre con la ayuda del maestro, como un punto iluminado de referencia de nuestras investigaciones. Comprendan también que la investigación era llevada por el propio maestro y que nuestra atención debía estar concentrada en sucesos importantes en el devenir de aquellas vidas. Esto es como cuando dice, pues mira, se recuerdan vidas pasadas, se recuerdan dos o tres cosas de cada ciertas vidas en las cuales hubo un giro muy importante para el alma. Algo aconteció importante. Lo demás no se recuerda. Además, si tuviéramos la potestad de leer los anales estos internamente, no olvidemos que la memoria la tiene la mónada, tenemos esa capacidad de seres ya poco menos que iluminados, iniciados, no tenemos ningún derecho a alcahuetear la vida nuestra, ni la de nadie. No se nos permite, de hecho, la iniciación te da ya una idea clara del karma que tienes, que tienes por resolver todavía. ¿De dónde venimos? Venimos de una conciencia instintiva. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una conciencia plenamente consciente, en un lenguaje más asequible. Las etapas intermedias, pues ya no las podemos imaginar. No olvidemos que antes de animales hemos sido vegetales y también hemos sido piedras. ¿Qué pasa? ¿O qué pasa? ¿Que venimos de los éteres y ahora y nos condensamos en un humano? No, no va así eso. Dice, comprendan también que la investigación era llevada por el propio maestro y que nuestra atención debía estar concentrada en sucesos importantes en el devenir de aquellas vidas. Pues no nos interesaba en modo alguno el proceso particular, sino el estudio del proceso karmático en sí. Pues como decía el maestro, comprender aquel proceso que constituye el karma es el proceso de la vida del propio Dios latente en todo. Le decía, no está permitido, salvo que le autorice el maestro, investigar una parte de tu karma. Ahora, genéricamente sí que se puede hacer. Por ejemplo, si un estudiante, imaginemos que hace un trabajo astrológico bueno y el maestro lo considera oportuno, le dará instrucciones para investigar el karma de ciertos dirigentes de la Tierra que causaron unos estragos considerables, definidos magos negros. Por ejemplo, un Hitler. Le darían permiso, pero eso sería para un trabajo específico. Lo demás no entra. Todo lo que los humanos queremos, que queremos y que queremos y creemos que es lo correcto, no lo es. De una vida instintiva animal, bajo los auspicios de un alma grupo animal habitante de la luna, la luna, cuando la luna era una viviente tierra como la nuestra, hasta la encarnación de muchas unidades de este alma grupo, como hombres en la Tierra, después de un doloroso proceso de asimilación de experiencias kármicas, pasaron unos flasos de tiempo considerables. Imaginaos de la cadena lunar a la nuestra. Bueno, ¿qué fueron? ¿Los centenares de miles de millones de años? O el Mahaman Bantara famoso, 311 billones, 40.000 millones de años terrestres. Una cantidad tan grande que no merece la pena ni considerarla. Para nada. Las dos unidades de conciencia a que nos estamos refiriendo pasaron por tremendas vicisitudes, como todos nosotros habremos pasado con nuestra vinculación humana con el antiguo planeta, que hoy convertido en una esfera muerta y en permanente desintegración llamamos la luna. Transcurrieron muchas edades y épocas evolutivas, hasta que, trazado su destino de manera más clara y definida, tuvimos oportunidad de contemplar algunas de sus encarnaciones humanas. Al principio pudimos verlos reunidos casi constantemente. Las primeras encarnaciones antes de Lemuria, y utilizando cuerpos toscos y disformes, gigantescos y pesados, estuvieron siempre juntos. Así los vimos en la prehistoria, con un cuerpo definidamente humano, unas veces como hombre y mujer, otras del mismo sexo, pero siempre participando de un destino kármico muy parecido. Fijaos lo que dice, a pesar de cambiar de polaridad, seguían juntos. ¿Qué les unía? Bueno, llámale amor, llámale vínculo magnético, como quieras llamarlos, igual. Dice, partimos su rastro, pues lo que el maestro intentaba era hacernos penetrar en el misterio oculto del karma y del origen secreto de todas las relaciones kármicas de la vida, hasta una época en la que juntos, como marido y mujer, al principio de la era atlante, vivieron en las planicies del Yucatán, México, lo conocemos como México, ¿no? Partimos su rastro, pues lo que el maestro intentaba enseñarnos era hacernos penetrar en el misterio oculto del karma y del origen secreto de todas las relaciones kármicas de la vida, hasta una época en la que juntos, como matrimonio, marido y mujer, al principio de la era atlante, de esto hace ya millones de años, vivieron en las planicies del Yucatán. Más tarde, los vimos como hermanos en Egipto, hijos de una familia principal, pero en una época al parecer muy alejada todavía de la de los faraones de las primeras dinastías. Fijaos de dónde se pierde la relación esta en la noche de los tiempos, de la cadena lunar. Venga, preguntas, aclaraciones, dudas. A ver, este paso de la cadena lunar a la cadena terrestre, ¿cómo pasó? ¿La luna se desintegró o qué pasó? No, 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 que va, que va, que va, que va. En un momento dado, en la sexta ronda, abortaron el proceso evolutivo. Le pararon los pies al logos planetario por un error que cometió, que no sabemos cuál es, se retrasó. Entonces, abortan el proceso y poco a poco, poco a poco, poco a poco, se empieza, después de un periodo de reposo, eso empieza a desintegrar y se comienza a construir lo que será el globo, el globo de la cadena terrestre. Proceso muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Hasta que llega un momento que el logos planetario se viene, proyecta su energía sobre esta esfera, esta esfera empieza a girar y aquella comienza a hacer lo que está haciendo, se está desintegrando. El por qué él todavía no ha podido separarse de su pasado es el mismo que tenemos los humanos, no nos podemos separar de nuestro pasado. Y eso, claro, no fue flors y violas, fue un proceso muy lento. Ahí los hemos visto que eran animales, se individualizaron como humanos y vienen a la Tierra como humanos ya, no nacidos de la Tierra. Y vienen en la Atlántida, no en la Lemuria. Por eso él dice que en un periodo muy anterior a la Lemuria, la cadena lunar. Claro, las magnitudes de tiempo son tan grandes que yo no sé, en años terrestres, a lo que equivaldría. Ni idea. ¿Más preguntas, familia? ¿No? Venga. Así que dijéramos que convivieron la Luna y la Tierra. Yo no he dicho eso. No, no, cuando la Luna... A ver, hay un periodo, hay un periodo que se está dando vida a este globo y cuando este globo empieza a vivir, se empieza a quitar la vida al otro, porque ya no habitan él, el ser que la ha movido. Pero cuando dices que la Tierra hizo algo y la... La Tierra, yo no he dicho que la Tierra hiciera algo. No, bueno... Yo he dicho, he dicho que le abortaron la evolución en la sexta ronda de la cadena lunar. Le abortaron la evolución, lo pararon, lo frenaron. La Tierra no. Al Logos Planetario, es que no me prestas atención. Al Logos Planetario, en la cadena lunar, en la sexta ronda, le pararon la evolución. Claro, yo Logos Planetario pensaba que era la Tierra. La Tierra es el globo de expresión. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Se confundes todo, ¿eh? A ver, ¿qué es el globo? ¿Qué es el globo? El planeta. El planeta, sí. Vale, pues el Logos que estaba en la cadena lunar, en eso que se llama la Luna, es el mismo de la Tierra. Dejó aquel vehículo y vino a este. ¿Lo coges ahora? Sí, sí. Vale, pues a ver cuánto dura, ¿eh? Si la semana que viene lo hemos mantenido todavía. Venga, las demás. ¿Qué es lo que hace que dos personalidades se unan? Dos almas, dos almas. Dos almas, vale. Es lo que pensaba. Dos almas estén unidas, pues prácticamente todo lo que es su evolución. Desde toda la eternidad, como aquel que dice, ¿no? Mucho tiempo, vaya, muchas vidas. Sí, exacto. Pero, ¿qué hay algo que lo motive o simplemente se da? Amor, 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 amor. Amor. A ver, le llamamos karma a la parte inferior, que no controlamos. Pero cuando esto se conoce, el por qué en estos dos animales al final son una pareja humana. Y además que se les ve como hermanos, conteniendo el mismo sexo y sin embargo manteniendo el vínculo, es que como almas hay algo. Hay un vínculo magnético, una antacarana, que por mucho que te alejes, estás con él o estás con ella. Y esto acontece. A ver, lo que pasa es que, claro, nosotros no tenemos la referencia de lo que aconteció antes de nuestra vida. Y eso, si lo tuviéramos, podríamos ver de qué conocemos a ciertas personas, de cuándo las conocimos. Y a mí me sirvió esa historia para encontrar hermanos y padres de vidas pasadas y gente muy allegada a mí en vidas pasadas. Instructores y todo me vino de ese momento y fue bueno, pues es curioso verlo. Luego, claro, no es que es para tirar las campanas al vuelo, porque sí que reconoces que hubo vínculos karmáticos, pero vínculos karmáticos. Y no porque te lo expliquen, sino porque la imagen que ves, cuando la miras detenidamente, te están explicando muchas cosas. Muchas cosas. No de un niño que sea feliz, sino un niño bastante atormentado, de un ambiente que no era correcto, pero bueno, era lo que había, era lo que había. Era lo que había. No hay otra cosa. Sí, sí, no, no, es que yo también voy reconociendo ahora relaciones de familia y amistad que reconozco que no vienen de ahora, porque de ahora, con cuatro días que hace que... No, esto no generamos nada. De hecho, nosotros pagamos, entre comillas, las consecuencias no de esta vida, de la anterior, de la anterior, de la anterior y de la anterior. Es decir, no, porque pensemos que como han sido tantas veces que nos hemos encontrado con diferente apariencia, es decir, hemos interpretado diferentes papeles en el mismo escenario, no nos acordamos de eso. Claro, ¿qué pasa? Que hay algo que nos une. Sí. Y afortunadamente, podemos actuar de manera espontánea porque nos borran la memoria. Esa es la gran... El agua que nos dan del Leteo para volver, para cruzar otra vez el río Leteo y volver a encarnar, borrar la memoria, tienes una técnica de protección. No te puedes enfrontar a esos demonios del pasado porque entonces no vas a crecer de manera natural. Eso es mejor que tengas... Te dejamos en la Tierra y tú mismo te lo vas a encontrar con el tiempo. Claro. Porque hay una cosa que además no falla, que es la línea de menor resistencia para los humanos. Si la línea de menor resistencia para uno es hacer el bien, te vas a encontrar con las personas que hacen el bien. Y si estás en otra tesitura, te encontrarás con las personas que estén en otra tesitura. Ya no digo el mal, porque no me gusta esa palabra. No, no, ya, ya, ya. Es decir, que podemos decir que el karma también es una forma en la cual aprendemos a evolucionar. Es que es la herramienta básica del sistema para aprender, repetir la lección. Repetir la lección, pero no en el detalle. El detalle no se puede repetir nunca nada porque no son las mismas energías del cosmos. Por lo tanto, ni el logos es el mismo ni los agentes constructores del logos son los mismos. Han cambiado. Pensad, hay una cosa que se llama ley de impermanencia. Es decir, nada permanece estático. Todo evoluciona. Nuestro cuerpo físico, cada siete años, las células están renovadas. Por lo tanto, no somos la misma entidad a nivel biológico. Y todo más, ¿por qué? Porque el propio logos está girando cada día, ¿no? Y si gira, ¿qué hace? Está limpiando, limpiando la materia, la está purificando. Y nosotros igual, a nuestra esfera de influencia. Pero es curioso cómo, tanto en el sentido positivo como negativo, vamos a buscar lo que nos falta. Y aparecen esas amistades que parece que sean eternas o esos odios que dices, pero Madre de Dios bendito, pero eso es un rollo que no hay Dios que entienda. Pues eso está así. Podemos estar atados por el triángulo inferior, por el plexo, el sacro y el básico, con muchas personas y de hecho pasa la primera etapa de la vida. Generalmente la ligación es con el triángulo inferior, ya sea a través del mundo emocional, del mundo de deseos, a través de la energía de comunicación de esta del sexo o a través de un trabajo con lo que sería el chakra básico relacionado con todo eso de kundalini, de la energía, el fuego, etcétera, etcétera. Son ligazones, ese cinturón de hipólita que se llama, que te conecta con lo inferior, pero tiene que haber uno más, superior, que te conecte de corazón a corazón, de consciencia superior a consciencia superior, que es la que debemos desarrollar. Pero no podemos ir ahí si antes no hemos arreglado lo de abajo. No, es divertido cuando te lo tomas así con alegría y lo ves con perspectiva. Como un juego. Sí, es como un juego y además tiene la ventaja de que si lo ves con diferencia, pues la cosa es, la verdad se ve de una manera distinta, muy distinta, muy distinta. Una vez leí una teoría que hablaba que la verdad es que al principio me chocó, pero luego dije, a lo mejor sí que es verdad, ¿no? Que estamos dentro de un juego, ¿vale? En el que cada cual tiene su parte y hay como niveles. Entonces, cuando has superado un nivel, te vas a otro y así sucesivamente. Es una forma de entenderlo. Es el mito del laberinto, del libro de la diadna y el laberinto. Vamos buscando el hilo, vamos tirando del hilo, tirando del hilo y vida tras vida, vida tras vida, pues la luz se hace. Pero la luz se hace a base de trabajo y de reflexión y de renuncias, ¿eh? No regalan nada, nada. No, no, es que en un juego tampoco se regalan. Es que nosotros decimos, creemos en la reencarnación, pero si nos pusieran delante, delante, en la televisión de nuestra casa, un documental, dirán, mira, fíjate bien en este personaje, fíjate bien. Si estamos despiertos, estamos en el mundo de la meditación y tenemos una orientación interna manifiesta, nos vamos a reconocer. Eso es lo mismo. Y vamos a ver qué condiciones de vida hemos tenido, por dónde hemos pasado, lo que hemos hecho. No hemos sido unos angelitos, ¿eh? Para nada. Para nada, para nada. Para nada, seguro. Yo reconozco que no he sido angelito. A ver, recuerdo cosas en Babilonia hace ya muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, que no eran precisamente, vamos, bendecir el agua. No. Pero bueno, se aprende de todo, ¿eh? Porque en la vida es eso, es un juego en el cual vas cambiando de personaje y de nivel. Y ya está. Si te lo tomas así, a ver, eso es un decir, ¿eh? Sí, pero hay que hacerlo de esa manera. Además, hay que recordar una cosa. El trabajo número 8 de Hércules, Scorpio, te dice que para alcanzar la luz, la liberación de la parte emocional, de la parte oscura, tienes que bajar a los infiernos. Hay un dicho, un dicho, eso lo escuché hace ya muchos años, que la mejor santa o santo de la iglesia católica, en un periodo determinado, vidas pasadas pero muy lejanas, fue todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo, 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 todo. ¿Qué quiere decir todo lo contrario? Que mientras no se vivan los extremos, uno no puede alcanzar ese punto de liberación. Esto de que se hace en un cursillo es mentira. Es metiéndose sin saber dónde estás y dejándote arrastrar y arrastrar hasta que un día dices, caramba, que por aquí no paso más. Y tienes que tomar conciencia. Eso es muy lento, un proceso muy lento. Y resultados vienen cuando vienen. Eso lo explicaba un profesor gnóstico que tuve, dice, hablando de santos y demás, que él no era muy partidario, pero él nos decía, pero vosotros, ¿qué pensáis de dónde vienen estos santos? Pues vienen de bajo, 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 han bajado hasta abajo. Almas que vivieron en el fango, pero clarísimamente, clarísimamente. Sí, 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 él lo decía. Y claro, nos quedábamos un poco, decía cosas muy interesantes en aquella época, en aquella época. Pero, pero claro, piensas, claro, ¿cómo pueden? Pero que han subido, es decir, han dejado ese nivel. Mira, yo leí una biografía, un libro de Indro Montanelli, creo que era. Sí, italiano, este periodista de aquí, Daniel, que ya falleció hace tiempo. Lo conozco, lo conozco. Y creo que era de Roma o de Grecia, no sé qué era. Y hablaba del caso de Pitágoras, Grecia. Que sabéis que se tuvo, que se fue a, después de Crotona, se fue aquí a, a esto que está en Siracusa, aquí en Sicilia. Y este hombre, pues bueno, era un asceta, era vegetariano y toda la historia. Y contaba en el libro que él creía en la reencarnación y que hacía muchísimo tiempo, había sido una, ¿cómo se llama esto? Una concubina, una prostituta, no sé qué, en una ley. Sí, 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 sí. Bueno, pues bueno, pues ¿dónde está el problema de entender esto? Mirad, el lenguaje popular, el pendón más grande o el canalla más grande, cuando se reorienta, es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Aquel que no ha vivido los extremos, ¿qué experiencia tiene de la vida? Ninguna. Hay una cosa que no debemos olvidar. Los maestros no quieren santurrones, ¿eh? Ni gente pura. Eso nos lo han metido para que no hagamos nada. Quieren gente con experiencia de la vida. Y nos sorprendería, nos sorprendería, si pudiéramos ver algún supuesto iniciado, lo que ha tenido que soportar en esta encarnación, en esta última encarnación. Esa idea de la pureza, la pureza y la pureza, a ver qué significa eso. Si significa anulación de conciencia, no me apunto a esa pureza. Bueno, claro, son ideas que tenemos que trascender. Ahí está. Que trascender. Y una vez se ha trascendido, entras en otra dinámica. Pero mientras no se trascienda, pues no. Estamos ahí dándole vueltecitas y vueltecitas. Vamos a hacer una cosa. Como el diálogo es interesante, paro la grabación. Y continuamos hablando con las cámaras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!